Así es, otro año consecutivo en el que nosotros, impulsados en nuestra Cámara Mercantil y en acciones conjuntas con la municipalidad y otras instituciones, tratamos de reeditar lo que se hizo el año pasado, que fue un día de mucho movimiento comercial, ya que los comercios ofrecieron para esa fecha descuentos, promociones especiales. Esperemos que este año sea tan exitoso como el año pasado. Fue un año exitoso, ¿por qué lo dice? ¿Hubo muchas compras, aumentaron? No fue un año exitoso, fue un día exitoso, valga la diferencia. Pero sí, porque hubo, a ver, la propuesta tuvo éxito, la gente le gusta ver ofertas, le gusta y bueno, concurre masivamente, vino gente de la zona, esperemos que este año también, así que sí, sí, creemos que fue un día exitoso para nosotros. ¿Cuántos serán aproximadamente los descuentos en líneas generales? Lo que está anunciado en la revista que se publicó es entre el 10 y el 60% dependiendo del negocio. Esto lo pone cada empresa en particular, porque no podemos nosotros intervenir en qué descuentos pueden hacer, pero lo que se vio en el espectro de comercios adheridos es entre el 10 y el 60%. ¿Y en qué rubros están las promociones? Los rubros que se han publicado en nuestra revista son indumentaria, calzado, perfumerías, restaurantes, supermercados, una línea de supermercado local y electrodomésticos. ¿Todos los comercios adheridos a la cámara van a estar participando? No sé si todos, pero una gran mayoría, todos aquellos que tienen el plotter distintivo en la vidriera son los que están adheridos a la promoción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!